Y esta es una noticia que lamentablemente damos todos los años. El reloj del juicio final, seguramente usted lo conoce, que este año llegó al punto más cercano a la medianoche, que digamos que es la hora simbólica en la que humanidad llegaría a su fin. Bueno, el boletín de científicos atómicos, es en VAS, por sus siglas en inglés, que se encarga entonces cada año del manejo del reloj, dijo que el tiempo se movió a 90 segundos antes del final del día, en buena medida a la guerra de Ucrania. Todo esto fue iniciado en el año 1947 y la idea es indicar cuán cerca está nuestro planeta de la aniquilación completa debido a las acciones humanas. Y comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial para advertir al planeta sobre los peligros de la guerra nuclear. Es por eso entonces que también se dice que es la guerra en Ucrania el principal factor por el cual estaríamos tan cerca del fin, ¿cierto? por el peligro que significa una guerra nuclear. Esto además, por supuesto, de lo que usted ya sabe, todos los problemas que conlleva el cambio climático. En 2020, estas manecillas se movieron 100 segundos más cerca de la medianoche, pero en los años 2021 y 2022, las manecillas se quedaron en el mismo lugar. Así que lo que sucede este año no deja entonces de llamar la atención. Después de la Guerra Fría fue cuando este reloj movió en mayor velocidad sus manecillas, en específico 17 minutos de la medianoche.